Se va a trasladar el último buque que estaba hundido, que fue reflotado y ahora va a ser trasladado el último de los 57, ya se habían sacado 56, este es el número 57 y bueno, vamos a dejar libre al riachuelo de barcos hundidos quedan en otro nivel, quedan 19 barcos que están en actividad estos estaban inactivos y bueno, un hecho histórico creo porque esto hace muchísimos años que comenzó y bueno, hoy podemos llevarlo adelante y bueno, después vienen todas las etapas de saneamiento del riachuelo que es tratar de impedir los vuelcos que contaminan el riachuelo vuelcos fecales, residuos sólidos domiciliarios y residuos industriales esos son los tres vuelcos, después de hacer que ya no se vuelque más nada que va a ser un trabajo no menor de 5 años a partir del año que viene que van a estar en marcha los mecanismos después de eso recién viene la limpieza del riachuelo, viene a sacarlo que ya está esto ha contado en todo momento con el apoyo de la Presidenta de la Nación ayer yo hablé con ella y estaba muy feliz de que pudiéramos culminar por lo menos esta etapa dentro de una tarea que va a llevar muchos años ¿De qué manera contribuye al saneamiento de la cuenca? Bueno, nosotros tenemos que entender que primero es un obstáculo a la navegación aunque la navegación sea solamente deportiva o recreativa y segundo que es un elemento que al estar detenido es un objeto extraño dentro del río y ahí bueno se depositan cantidades de elementos de todo tipo que contaminan los trámites vienen, son trámites judiciales, son largos porque son barcos que pertenecen a empresas privadas pero bueno, se están haciendo